Derechito al vicio, somos R.C.Cine y en esta ocasión venimos a reseñarte el tomo número 3 de Carcaptor Sakura, el manga de las geniales Clamp en la edición de Glenath en español. En este tomo número 3, arcaico, antiguo, bastante copadiño, nos encontramos una pequeña Sakurita ahí en la contraportada y además la portadaza con su cosplay completamente verde. Vamos a ver que en esta edición todavía las páginas estaban espejadas en el sentido de orientación de lectura occidental, así que lo vamos a leer de derecha hacia izquierda. Empezamos viendo ya en este tomito número 3, como es que Sakura está cosplayando con sus orejitas de conejo, siempre soñando por el baboso del amigo de su hermano, un tipo alto, bien al estilo Jojo, esos chabones altos bien al estilo Shaoi, claro que sí. Y dice, mmm, Sakurita, como te quiero, voy a morir de felicidades ella cuando lo abraza, cuando lo tiene detrás, sin saber que es el amor de su hermano. Y mientras tanto, ahí aparece el mano para romperle las bolas, claro que sí. Acá vemos un poquito de acercamiento de los amigos normis de Sakura, porque Sakura tiene que juntar cartas mágicas, Sakura es una hechicera bruja super joshesca, pero los amigos son comunes, no se dan cuenta de que no pueden hacer cosas escolares comunes, como jugar al badminton, como jugar al tenis, pero aún así, mientras ellos juegan, vamos a ver cómo Shaoran, su rival, pero también su ánimo, amigo obvio se podría decir, quiere ganarla, quiere humillarla, quiere ser machistamente japonés, para decir, yo soy el mejor mago, y vamos a ver cómo empiezan a pelearse para llamar la atención de Yukito, porque también hay algo ahí, hay algo ahí en el que el propio Shaoran se siente incómodo al ver al Yukito. Mientras que, vamos a ver cómo, como, Sakura va jugando con sus cartas, las cartas que ya ha coleccionado, las cartas que son carísimas, las cartas que son de primera generación, de magia, ahora, las cartas del mago Klaw, tienen que volverse después las cartas de Sakura, más adelante lo va a suceder y se va a volver todo rosita, pero tienen que descubrir que las cartas tienen diferentes poderes, tienen diferentes rangos, y algunas se pueden combinar y otras no, al igual que Yu-Gi-Oh, en la primera temporada, al igual que Yu-Gi-Oh, en el bóster de Metal Riders, con todas sus fusiones locas. Pero, ¿qué pasa? Toya está en peligro, su hermano mayor está en peligro, mirá, ahí la tenemos a la amiga en una portadaza blanco y negro bastante copada. Vemos cómo trata de buscar a su amigo Toya, ¿por qué? Porque la desgracia le cae encima, se está a punto de caer en un barranco, está a punto de caerse, y Sakura con su pequeño cuerpecito, tiene que levantarlo. Va a aparecer Shoran para salvarla, va a aparecer Shoran para... Ah, también hay medio acá una rivalidad medio peleona entre Shoran y el hermano de Sakura, porque está esta cosa de, mmm, mi cuñado, mmm, desconfío de este pibardo, ¿entendés? Pero ambos tienen ese tipo, ese estilo de ser japonés bastante rudesco entre ellos, que hace que rivalicen. Pero con la magia de Sakura logran salvarlo a Toya, a Toya del cuerpo largo, a Toya del... Mirá los hombros de Toya, Toya que está todo el tiempo con los ojos ahí ensimismados sobre Yukito, mmm, mmm, decíamos los que lo veíamos en el 93. Y ahí tenemos una portadaza de la mamá de Sakura, la mamá de Sakura que tenía pelo largo, que era una belleza total, que incluso encantaba a la mamá de Tomoyo. Esa pasión, ese amor por sus amigas, va a terminar siendo heredado, claro que sí. Porque la mamá de Tomoyo, que termina teniendo Tomoyo y todo, estaba recontra enganchada con la mamá de Sakura, estaba recontra enamorada, lo mismo que sucede ahora con Tomoyo, solo que Tomoyo tiene un amor más libre, más abierto, más genial. ¿Qué quiere que Sakurita sea feliz? No importa con quién. ¿Quiere que Sakurita sea genial? No importa cómo sea, siempre que pueda grabarla. Siempre que pueda cosplayarla con lo que quiera. Pero Sakurita tiene ojos solamente para el Yukito. El Yukito que está todo el tiempo en el cuarto del hermano, el Yukito que está todo el tiempo ahí. Pero qué pasa, va a aparecer una hermosa mujer en el colegio, una profesora, que resulta que le había tirado onda al hermano de Sakura hace mucho tiempo. Hay tantos enredos en esta historia, hay tantos enredos en este manga, que vamos a ver que sí, ya habrán sido de cuenta de que esta privarda tiene poderes también. Y justo cuando se oculta de eso, terminan en cerrados en un laberinto mágico. Vamos a ver entonces páginas atrás cómo se ve fácilmente Sakurita. Al principio tiene capítulos episodicos, al principio tiene mucha magia, pero es un classic ardo que no te podés perder. ¡Suscríbete al canal!